Queremos enseñaros lo fácil que es usar el aula online en el móvil para poder usarla cuando estamos de viaje, cuando estamos esperando en reuniones, en horas muertas que tenemos, en cualquier dispositivo móvil. Hemos entrado en un navegador, en este caso el Chrome, entramos en el aula con nuestro usuario, por ejemplo nos vamos a un curso de idiomas, en este caso un curso nuestro de CAE, vemos los apartados, responde rápido, vamos a las secciones, podemos ver las secciones que hay, nuestro proceso en las secciones, los ejercicios que nos quedan por hacer, podemos ir a una parte de teoría, ver la teoría, leerla, podemos ir a un ejercicio, seleccionar un ejercicio, volver a hacerlo, hacerlo sin problemas, lo podemos dejar en cualquier momento, volver a la parte de teoría, marcar un apartado como realizado, eso al marcar un apartado como realizado, si refresco, me actualiza el progreso, puedo hacer los exámenes, muy fácil de usar, muy rápido, y muy sencillo desde cualquier dispositivo móvil. no, Gracias.